Quedas mirándome, sal a la pista a bailar conmigo Toda la noche observándome, en mi cama te necesito Yo amándote, yo sintiéndote, yo queriéndote Sal a la pista a bailar conmigo Sabes que yo te necesito, sabes que tú me necesitas Sabes que en la cama te necesito, yo te necesito No me llames papito, que yo estoy pa' ti Y tú estás pa' mí, nos quedamos solitos Deja de mirar Deja de mirar conmigo 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 Deja de mirar conmigo